Quiero hacerte una invitación nuevamente a nuestro programa Bendito Sábado Un programa lleno de bendición, un programa donde hay un dinamismo especial Y queremos que tú seas copartícipe también con nosotros en esta nueva temporada de nuestra Iglesia Intimidad con Dios Dios tiene cosas hermosas preparadas para ti Y Dios va a hacer grandes cosas en el nombre de Jesús Bendito Sábado, te bendigo en el nombre de Jesús Bendito Sábado